El Señor, le dije al Señor, que no se guiará, y le abrí mi corazón, le dije vida, le dio más hermoso de mi ser. Como mi amor, y mirarlo siempre siempre con tu amor, y me cuento el caballo y tu mambo, y ahora ya no puedo vivir. Dale, Señor, para seguir, cuando tú no estás, para todo vivir, sin miedo a que todo le pare, para seguir así, en esta soledad. Amor, de fe, acércate hasta aquí, ayúdame a olvidar, enseñame a sufrir, en esta soledad. Amor, de fe, acércate hasta aquí, en esta soledad. Amor, de fe, acércate hasta aquí, Amor, de fe, acércate hasta aquí, yo no tengo, Señor, Yo no tengo a nadie en esta vida, y no encuentro razón para vivirla, tratando de cuidar a mi soledad. Y no encuentro razón para ni bien, y no encuentro razón para vivirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!